¡Pasapalabra al revés! Es como pasapalabra, pero no al revés. A ver, en pasapalabra, te dicen la letra con la que empieza la respuesta. En pasapalabra al revés, te vamos a decir la letra que no debe llevar la respuesta. Por ejemplo, si te decimos, no contiene la E, país de la península ibérica, la respuesta sería... Portugal. Perfecto. Bien, ya las he entendido. Bien, sabemos que este concurso... Hay varias respuestas, ¿vale? O sea, en casi todas las preguntas hay varias posibilidades. Este concurso te va a ser difícil porque, claro, tú llevas años entrenando 8 horas al día para hacer lo contrario de este concurso. Pero eso no nos impide ponértelo aún más difícil y darte solo 5 segundos para responder. Hostia, como en la silla azul. Madre mía. O sea, esto es el... Bueno, si ganas esto... Esto es la Champions League ya de los concursos. Mira, para comprobar tus respuestas, por si dices una palabra que no conocemos, que puede ser, tenemos a nuestro comité de expertos, que tienen un ordenador, un teléfono móvil y un diccionario. Muy bien. Vamos a comenzar. ¿Preparado? Venga, vamos a empezar. Te van a poner el rosco alrededor de la cabeza. Vale. Este se ve como en tu casa. Y vamos con la primera. No contiene la A. Venga. Fruta tropical. ¡Hostia, fruta tropical! Eh... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Estaba pensando papaya maracusia. Todo se lleva en carga. Lo hemos hecho muy a pillar, ¿vale? ¡Hostia, qué fuerte! Vale, vale. En esta valdría, por ejemplo, sería válido el coco, por ejemplo. ¡Hala! Es verdad. El lichy. Vale, vamos a hacer una cosa. Como era la primera, la vamos a repetir. Venga. Y empezamos desde ahora, ahora que ya has pillado el rollo, ¿vale? Perfecto. Venga, vamos a repetir. Empezamos desde el principio. Vale. No contiene la A. Fruta tropical. Coco. ¡Bien! ¡Bien! Vamos con la siguiente. Venga. No contiene la B de Barcelona. Vale. Deporte con pelota. Foot. Eh... 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 ¡Tenis! ¡Bien! 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 Es que es muy rayante, claro. Es que es muy difícil, ¿eh? Vale. Vamos a hacer una cosa. Lo que voy a hacer es decir, cuando llegue a tiempo, empieza el tiempo, ¿vale? Vale. Vamos con la siguiente. No contiene la E de España. Vale. La cosa es un encurtido. Tiempo. Un encurtido, pues pueden ser... Los chuchos. Vale. Correcto. Vale. Correcto. Muy bien. Muy bien. Bien, bien. Es que claro, hay muchos encurtidos con la E, que están aceitunas, están... Pepinillos... Venga, seguimos. No contiene la I, la I de Italia. Vale. Una gran cantante folclórica española. Tiempo. ¿Puedo decir el apellido solo? Sí. Jurado. Venga. Folclórica, pero un poco con cantador. Te damos por bueno, pero... A ver, nosotros estábamos buscando Lola Flores, que es la única que no tiene la I. Ah, claro, que no tiene la I. Es verdad. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer la vista gorda en esta. Las siguientes. No contiene la L. Vale. Vale. Un equipo de fútbol de primera división de la Liga Española de Fútbol Profesional. Tiempo. El Barça. Bueno, claro, si digo Barça también. Bueno. El Barça, claro. Es que... Es un poco en el líquido de la legalidad. Hay que ver la palabra ahí. La repetimos por si acaso, porque luego a lo mejor la gente se queja en casa. No, pasa nada. Venga, va. El Barça, damos por bueno. Nada más por bueno. Bueno, bueno. Ay, gracias. Que no te vayan. Al final lo llaman Barça. No contiene la N de nada. Vale. Un cítrico. Tiempo. Un cítrico. La... El pomelo. Correcto. Ven. Señor. Estoy sufriendo, eh. Guau, al límite. Es la sensación que se tiene en la Silla Azul, eh. No, no, no. Pero además es horroroso, ¿no? O sea, este tipo de concurso hay que... Hay que entrenarlo, ¿no? Para hacerlo completamente. Y no puedes pasar palabra, que es lo peor. Lo contrario de todo. Claro, claro. Bueno, pues la última. Una más. Venga, a ver. No contiene la O de Oviedo. Vale. Un embutido de estas que te pones pan bocata, para lo que tú quieras. Tiempo. Es difícil, ¿eh? Un embutido. Hostias. ¿Tenías? ¿Cuál tenías? No, no, porque iba a decir la con, pero si es de NEO. Hostia, pues a ver. No, mira, valdría el salami. Ay, claro. El fuet. El fuet. La cabeza de jabalí. Sí, pero es difícil. Es muy complicado, pero enhorabuena. No, ya. Enhorabuena. Enhorabuena. El concurso más maligno preparado en la historia de la televisión, también hay que decirlo. Cuidado, yo este formato lo veo. Yo ya estoy viendo Antena 3 y diciendo, oye, hoy han hecho esto, vamos a hacer uno de tres horas. Eh.